Muy fría a comparación de lo que estuvimos marcando el día de ayer, hablamos de alrededor de 15, 20 hasta 30 grados de diferencia en nuestra área de cobertura a comparación de las últimas 24 horas. Las buenas noticias es que hoy será un día bastante tranquilo, placentero, soleado, durante las próximas horas estaremos viendo temperaturas incrementar un poco más. Por el momento como pueden ver nada de nubosidad, nos mantenemos con esas condiciones tranquilas, secas y bastante agradables, déjenme decirles, para las próximas horas. Actualmente estamos marcando temperaturas algo frías en Kerrville, 36 grados, 42 en Hondo, Rock Springs está marcando los 46, el área fronteriza se mantiene en los 49, mientras que nosotros en la interestatal 35, números muy cerca, Austin está apenas en los 37 grados, New Bramfuls 48, Placenton se mantiene en los 50. Así estamos viendo el desarrollo de las próximas horas, estaremos saliendo de los 50 grados ya para las 9 de la mañana, ingresando a esos medianos altos 50, 60, 68 grados ya para el mediodía, 11, 12 del mediodía y en las horas de la tarde, como pueden ver, estaremos marcando esos 72 grados. Nuestra máxima se tiene previsto hoy, esté marcando alrededor de esos números, algo que todavía es sobre el promedio. Ahora bien, veamos lo que va a estar ocurriendo durante los próximos días. Esta noche tenemos un frente frío que estará cruzando nuestra área y esto va a ser justamente durante las horas de la madrugada, lo cual para mañana nos da a conocer un día muy frío. Fíjese en la diferencia en temperaturas, 28 grados en Rock Springs mañana a las 7 de la mañana, mientras que en la interestatal 35 nos mantenemos en los 45, 48 grados, pero le vamos a dar paso a un miércoles un poco más fresco a comparación del día de hoy. La máxima para mañana se tiene previsto los 66 grados, más aire frío estará filtrando nuestra área de cobertura y para nuestro día jueves, la mañana de jueves va a ser muy, pero muy fría. Posiblemente un aviso de temperaturas heladas se tiene presente o se tiene como posibilidad para nuestro jueves máximas en los 61 grados. Una vez más, el termómetro vuelve a incrementar para nuestro fin de semana. Estaremos viendo condiciones despejadas, como pueden ver, y por el momento nos mantenemos con ese patrón de condiciones secas para estos próximos días.